Música Hey que onda chavos de la cabina, bienvenidos una vez más a su programa y el día de hoy les tenemos datos curiosos que seguro les van a encantar por ejemplo nuestra compañera Vera Martínez se enfocó en el área del reciclaje ya que nos tiene unas casas hechas de plástico ¿Quieren saber de qué se trata? Pues no se muevan porque aquí en el programa más adelante se los vamos a presentar también nuestro compañero Alex Ramos nos tiene algo acerca de las redes sociales que ya no se usan como el Fotolog, el Metroflow, el Hi-Fi ¿Alguna vez utilizaron estas en la secundaria? Bueno pues que les parece si vamos a ver un poquito de este recuerdo con Alex Ramos Chicos sean bienvenidos a esta sección donde hoy les voy a platicar sobre aquellas redes sociales que en su momento fueron bastante famosas, fueron incluso indispensables en nuestra vida social pero que en la actualidad se encuentran bastante obsoletas y olvidados en algún rincón de la internet ¿Qué les parece si vamos a conocer de estas redes sociales? Vamos a verlo Hi-Fi, un sitio web bastante utilizado para conocer gente de diferentes lugares del mundo Hace 10 años contaba con 70 millones de usuarios registrados pero para el año 2010 tuvo una caída considerable contando con solo 46 millones de visitantes El sitio web sigue vigente pero ha sido bastante denigrado por su ineficiente y servicio anticuado Lo irónico es que al querer generar una cuenta nueva el sitio web te sugiere ingresar con tu cuenta de Facebook o Twitter para conocer un poco de tu información siendo que estos en verdad funcionan como la competencia de Hi-Fi Metro Vlog, el épico servicio de blogs fotográficos con sede en Argentina fue popular sobre todo en aquella época del 2006 cuando algunos éramos solo unos pubertos y jóvenes descubriendo la belleza del internet a nuestra corta edad La idea principal era invitar a aquellos amigos que probablemente ya ni les hables en la actualidad para que te firmaran las fotos o mejor conocido ahora como Muro Ya sabes, de aquellas veces que les decías Ey, vas a firmar mi Metro Vlog También podías contactarte personalmente con los usuarios que te tenía marcado como favorito y podías tener una categoría conocida como Vlog la cual te daba un perfil personal ya sea artístico, de cine, televisión y mucho más Messenger ¿Cómo olvidar a nuestra vieja confiable para seguir hablando con nuestros amigos de la primaria y secundaria sin tener que gastar mucho dinero en el recibo del teléfono? Pues Messenger se convirtió en nuestra introducción a la dependencia de tener que estar comunicados todo el tiempo con nuestros seres queridos Esta red social proporcionaba características y funciones únicas que le dieron una larga vida hasta que fue dado de baja en el 2013, cuando estuvo activo desde el año 1999 En la cereza del pastel tenemos a Myspace Fue en su momento el Facebook de la década del 2000 Sin embargo, ahora es más que subestimado y abandonado en un pequeño rincón activo del internet La red ofrecía un servicio sencillo Con un perfil principal para cada uno de los usuarios donde se podía poner datos y fotografías Nada fuera de lo que conocemos actualmente Una de sus funciones principales era la música Pues podía subir hasta 6 pistas musicales en formato MP3 Las cuales aparecían en el perfil del usuario como música de fondo Del 2005 al 2008 fue el sitio más visitado alcanzando cifras por encima de Google Sin embargo, fue poca la prosperidad y mucha la competencia que solo veíamos sucumbir a la red social Fue en el año 2009 que de 1.600 trabajadores pasó a tener un personal de 200 personas Siendo situado en el lugar 91 de tráfico de la red total De seguro están pensando que la plataforma ha sido definitivamente enterrada en el olvido Pero lo cierto es que la página sigue activa y a duras penas cuenta con un aproximado de 30 millones de usuarios Muy bien chicos, hasta aquí quedan nuestros sitios web Aquí hay redes sociales que ya tenemos bastante olvidadas Los antepasados de las redes que conocemos actualmente Que podrían llamarse pues los abuelitos incluso O los papás del Facebook o del Twitter Pero pues bueno, ojalá les haya gustado la sección del día de hoy Sigan sintonizándonos con más de la cabina Pues aún hay más contenido que ver ¡Continuamos! Chicos, el día de hoy les traigo una nota muy ecologista Sabemos que tenemos un problema actualmente con el plástico Que bueno, este mismo contamina demasiado los océanos y las calles Entre muchas otras cosas Por eso les voy a mencionar a un arquitecto Y este arquitecto es capaz de crear casas hechas totalmente de plástico reciclado Y esto también ayuda a las personas de escasos recursos Así es que, ¿qué les parece si vamos a conocerlo? La finalidad de este proyecto es transformar basura plástica y caucho En un sistema constructivo alternativo Para viviendas temporales, permanentes y otras edificaciones Una materia económica y accesible en cualquier lugar del mundo Un sistema de construcción un 30% más barato Que los sistemas tradicionales en zonas rurales Conceptos plásticos es un proyecto del arquitecto colombiano Oscar Andrés Méndez Donde este material se funde e inyecta en un molde para producir bloques de construcción Que se montan como piezas de Lego Estos tienen ciertos aditivos que los hacen resistentes al fuego Y por su estructura también resisten a los terremotos Es un sistema de montaje sencillo que facilita la cimentación de viviendas Su misión es proporcionar los materiales y dar la información necesaria Para construir sus casas usando su sistema Una casa para una familia se puede construir por cuatro personas sin experiencia En tan solo cinco días No requieres mano de obra especializada Segundo, el tiempo que te demoras en construir una vivienda Tercero, la calidad del material como tal Y la durabilidad que va a tener en el tiempo El agua no le va a atacar y no le va a pasar absolutamente nada Porque finalmente es plástico Entonces es impermeable Si nosotros usamos el 2% del plástico que bota el planeta Podemos acabar el déficit habitacional de Latinoamérica Los bloques de plástico funcionan como fichas de Lego Cada familia puede construir su casa por su cuenta Es sencillo El material contiene aditivos que lo hacen resistente al fuego Y por tratarse de una estructura Cuya base es plástico Es sismo resistente Índico Méndez En la actualidad Gracias a esta iniciativa Se reutilizan 70 toneladas de plástico El material proviene de dos fuentes De lo que recogen los recicladores Y de los desechos aportados por ciertas fábricas asociadas al proyecto En cada casa se utilizan alrededor de 6 toneladas Este sistema, por una parte, reduce el plástico que llega a la basura Lo que reduce el consumo de agua y energía Al igual que la reducción de las emisiones de carbono Mediante el uso de estos materiales reciclados Chicos, ¿y qué les pareció esta nota? Sabemos que es una muy buena solución Para las personas de escasos recursos Así es que no se muevan de donde están Y sigan viendo más de La Cabina Cabineros, es momento de recordar las redes sociales Donde nos pueden mandar fotos, videos, darnos like, mandarnos mensajitos Y decirnos qué quieren ver aquí en el programa Les recuerdo el Facebook es www.youtube.com-lacabinafcc-unlmx Nos pueden dar seguir en nuestro canal de YouTube Que es youtube.com-lacabinafcc-unlmx Recuerden que ahí pueden ver Tanto los programas que ya pasaron en televisión de La Cabina Y también tenemos otro programa que es Séptima Función Así que los invito a que visiten nuestro canal Y se den cuenta de todo lo que se hace aquí en la facultad También el twitter que es www.youtube.com-lacabinafcc-unlmx Pero bueno, es momento de ir a un corte Pero ahorita regresamos con más de La Cabina Cabineros, ya regresamos al programa Y es momento de ir a una sorpresa Que nos prepararon nuestros reporteros ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días señorita, ¿en qué le puedo saber? Buenos días, ¿tiene habitaciones disponibles? Sí, claro, permíteme checar cuáles están disponibles ¿Para cuántas personas va a ser? Solo para mí Sí Sí. Déjeme decirle dónde dormir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué significa esa secuencia? Es lo más fácil. ¿Significa pedir ayuda? Ayúdame. Gracias. 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 Bueno, pues nos vemos en la próxima transmisión de La Cabina.